Quiero hablar de Duras, es una película basada en un hecho real, es la relación entre Marguerite Duras, una escritora, guionista, directora, que tuvo una relación con una persona mucho más joven que ella, y fue una relación marcada por la manipulación y por los conflictos constantes, una película de Claire Simón. ¿Qué te ha parecido, Ana? Pues a mí me ha gustado bastante, ha tenido bastantes críticas, porque hay mucha gente que ha dicho que era la película Muermo del Festival, es verdad que es una película absolutamente dialogada, son las conversaciones que tuvo este joven con una periodista de Mike Claire, son conversaciones que estaban grabadas, que ya habían salido a la luz, entonces en ese sentido es una película muy literaria, se basa en esas entrevistas, es una película narrada, es una película entrevista, que es verdad que en ese sentido puede resultar tediosa. A mí me ha interesado, me ha interesado porque estabas en una historia real y porque me parece que es un análisis, una disección de una relación absolutamente tóxica, pero bueno, es interesante, aparte que los dos actores están muy bien, y que ya digo, a mí me ha interesado, aunque entiendo que no es cine para todo el mundo. Hombre, no es que sean dos personajes, es que es prácticamente un diálogo de hora y media, no sé si, hora y cuarenta y cinco, y el que siquiera hay plan contra planos, muchas veces es un plano que se mueve de un sitio para otro. Si no siquiera es diálogo, es el escupiendo, ¿no? Es monólogo, monólogo y hace alguna pregunta, de vez en cuando hay algunas imágenes de Durás. A mí me ha parecido, de luego, muy curiosa la forma, que hoy tiene algo de esa famosa frase de C.S. Lewis, de cuando convertimos a los hombres en dioses, los convertimos en demonios, porque es una relación en la que ves como perfectamente un hombre, cuando diviniza a una mujer, pues eso acaba autodestruyéndolo, y eso creo que está muy bien explicado, y es muy difícil, ¿no? Y aguantar hora y tres cuartos. Y luego el tema del arte, ¿no? O sea, yo creo que es, o sea, que todo el tema de la creación literaria, o sea, ya no solamente por la relación de ellos dos, sino hay todo un juego de espejos, ¿no? De la creación artística, el tema de eso, ¿no? O sea, el tema de la diferencia muchas veces, ¿no? O sea, me ha destruido para crearme. O sea, que en eso, creo que al margen ya de la relación de los dos, es que ya le manipula también artísticamente, ¿no? O sea, es una reflexión sobre el arte muy tremenda, muy negativa, pero a mí me ha parecido interesante.